Bueno, parece ser que han salido las cifras de las ventas de la NES Classic Mini y bueno, en este caso vamos a hablar de la Famicom Classic Mini que es la versión nipona que hay es la que tenéis en pantalla, esa es la versión exclusiva que solamente está en Japón parece ser que en sólo 4 días desde su lanzamiento recordamos que salió el viernes día 11 estamos a martes día 15, o sea, en 4 días ha vendido más de 260.000 unidades y estamos hablando sólo de Japón o sea, cuando salgan los datos de la NES que es en el resto del mundo vamos a flipar de lo que ha salido en fin, como digo, 4 días y exactamente 262.961 son unas cifras estimadas pero bueno, está, por lo que dice Sair, está muy cerca de la cifra real y también comentan el tema del stock ya que se ha acabado en todos los sitios y comentan que va a haber reposición de stock muy cerca de las navidades donde ellos esperan la venta en masa otra vez yo soy uno de ellos, que me quedé sin consola o sea que seguramente yo me la acabe cogiendo en navidad pero bueno, para flipar gente ¿qué opináis vosotros sobre 60 oritos que vale esta consola? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.